Hola, a ver, en directo los anteriores los quedamos aquí Porque logramos temear un puro megaterio Por fin tenemos un megaterio o el nivel 165 parece, no me acuerdo A ver, le vamos a sacar toda esta weá que tiene A ver, aquí dejamos estas cosas Tenemos calitas de weá, tenemos calitas de armas de todo para destruir Para no destruir Necesito techos Vamos a ser todos los que podamos Solo 3 weá Ah, voy a tener que ir a farmear Vale, supongo que aquí me deja, ¿no? Vale, todo bien Y en medio, también Vale, esto ya va agarrando forma Vamos a tener que ir a farmear más cristal, weón Vamos a ir a la nieve ¿Qué pasa aquí? Dios, como lo reventó, weón Eh, 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 eh Mira lo que tenemos aquí Mira, aquí está, saquemos tu último y ya me voy Vamos a ir a la home Vale, hemos llegado Me acabo de acordar de algo Que supuestamente si yo dejo un dinosaurio Mira, a ver, ejemplo este le... Es mejor ahí Vamos a probar con este diricino Bueno, si yo dejo un dinosaurio al lado del que está farmeando Se supone que este también sube de nivel No tanto como el que está comiéndose los dinos Pero de todas maneras creo que igual sube Voy a dejar acá ¿Ya te has comido alguno o no? No, no se ha comido nadie ¿No se me habrá bubido esta weá, no? Del rato ya tenía que haber tirado huevos Ah, 4 horas Vale Este me... Cambió Vale, ahora sí están fornicando Vale, a ver, techo ¿Por cuánto nos falta de techo ahora? Vale, nos faltan 14 ¿Lo puedo hacer 6? ¿Por qué? Ah, puta madre Ahora me va a faltar metal ¿Lo que aquí tengo? No, pero creo que con esto me alcanza Voy a terminar el techo Yo solo necesito 14 Me va a faltar uno Voy a tener que ir a buscar metal Oh, entrando la luz Acabé de tener un hijo ¿Esto qué es? ¿Esto no va a ver? ¿Una Ovi? Pero mirá, ¿es que veo una? Pero, andan con el rinoceronte ¿Por qué lo sigue? ¿Se esconde abajo? No sé si lo está siguiendo O es que es justo casualidad Que lo iba con él Lo dudo bastante Que solo coma vallas Es que no niña Tengo vallas A ver Igual puedo ponerle post a esto Y buscar un segundo aquí A ver qué Panqueque, weón Es que era un puto panqueque ¿Y cómo se hace esto? Ah, vale, mira Aquí están los ingredientes Ah, necesito miel ¿Y esto qué es? Zap Zap ¿Qué mierda? Zap Sabía Vale, cuatro de sabía Dos de miel Dos zanahorias Aquí estoy cacao Me falta esto El maíz La mazorca El choclo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosilla ¿Cuántas hay? Ven para acá ¿Dónde la meto? No tengo ni puta idea Yo creo que dentro de la casa Pero voy a tener que tener ojos ahí Y que no le vayan a pegar mis vinos Mira, qué bonita Ah, los ojos que tiene, weón Hola A ver, aquí te voy a poner Por si acaso Vale, ya está impasivo Me sirve Es que la nutria le dé por pegarle Y me la mate, weón No Quídalo Vale, bien Efectivamente Me falta uno Oh, ya está casi, weón Solo nos queda ese Nomás ya estaría Parece que están incubando A ver ¿Ahí subió tu de nivel? No Todavía le falta harto ¿Y tú? Pero este ha subido dos A lo mejor es fake Eso es lo que decían, eh A un jefe A ver, ¿cómo chingados? A ver, espacio tenemos Mira, los narcóticos Los voy a poner en este lado En este lado Oh, qué bonito Mira, mira cómo se va quedando esto Bueno, qué hermoso Vale, voy a investigar A ver si hay una especie De sistema de riego Y La última, listo Hemos terminado Al pinche Invernadero Lo que es la estructura Por lo menos Porque falta todo lo adentro Ah, pero claro Poner un grifo con agua Rellenar recipientes Regar huertos Y proporcionar Bebidas refrescantes Ah, amigo Entonces poniendo Un este aquí Porque yo en la otra casa Tenía eso Y no funcionaba Bueno, no sé Si lo habré hecho mal Pues quizás no es buena idea Salir con el tricenatops Por aquí, eh No, yo creo que no Sí, yo creo que no Vamos a hacer un testeo Vamos a ver Cómo está el tilacoleo A nivel de pelea ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tú Tú, tú, tú Tú no come? Vale, ahora sí Son cuatro raptores Con el clic derecho Que hacía nada Porque nada, está bien El hermano guarda Estas similitas Para plantarlas después Todas Saqué ese ¿Cómo se llama? Saqué De patata Zanahoria Limón El hermano Cerrado escucho pisar Y un rex Por aquí Y tanta luz Bueno ¿Por qué brega le ha dado Un poco de daño ahora? Chuparla Un raptor alfa Amigo Empaga, empaga, empaga Empaga, empaga Empaga A chuparla La carne La carne Para mí Vamos a hacer algo Increíble 346 minutos Más tarde F La misión Increíble Ha fracasado No está La carne ¡Suscríbete al canal!